muy buenas chicos recuerden que si les gusta este contenido no olviden activar la campanita y suscribirse para así no perderse ningún vídeo más del canal hola a todos chicos bienvenidos un nuevo vídeo más para el canal en este este vídeo va a ser un poco diferente y puede que especial ya que voy a iniciar una serie llamada cómo hacer un plugin de micro en esta serie les voy a enseñar paso a paso cómo ustedes pueden programar y codificar sus propios plugin de micro spybox y bueno para empezar a desarrollar sus propios plugins la idea sería que tengan conocimiento de programación ya que vamos a utilizar el lenguaje java pero pues no se preocupen si es que no saben nada estoy seguro que con la práctica de estar aprendiendo a desarrollar plugins poco a poco van a ir entendiendo las líneas de código que vamos a escribir de todas formas les voy a explicar qué es cada línea de código y bueno primero vamos a instalar este jdk jdk se le llama a un software de herramientas de desarrollo para la creación de programas en ya este link se lo voy a dejar en la descripción lo que vamos a hacer aquí es ir donde dice jdk download vamos a bajar y vamos a seleccionar dependiendo de nuestro sistema operativo voy a seleccionar lo último la última opción e dice windows 64 que archivo comprimido le damos aceptamos los términos y lo descargamos y abajo nos saldría la descarga y yo ya tengo instalado esto lo único que tienen que hacer es abrir el instalador del jdk y darle siguiente siguiente hasta que se instale y ahora lo siguiente queremos es ir a este link en el que vamos a instalar un entorno donde vamos a empezar a desarrollar bueno este software se llama eclipse eclipse es una plataforma de software de código abierto nos va a servir esencialmente para escribir todo nuestro código y exportarlo y pues ahora puede que ustedes estén preguntando por qué no hacemos esto en un bloque notas bueno podríamos escribir todo en un bloque notas si de verdad sabemos lo que estamos haciendo si es el caso poder podrías escribir fácilmente incluye un completo en un bloque notas y si las estructuras correctamente tendría que funcionar perfectamente bien pero por qué usar este software llamado eclipse nos va a ayudar para que sea más fácil codificar bien esto es lo que llamamos un entorno de desarrollo integrado que también se le conoce como ida y es esencialmente donde escribimos todo nuestro código y lo exportamos y bueno todos los buenos desarrolladores utilizan ides hay otros ideas como tal es el caso como net beans intel ij idea y eclipse ya estando en esta página vamos a elegir nuestro sistema operativo windows linux o mac en este caso windows 64 bit le damos clic y le damos a download donde se nos va a empezar una descarga y como les dije es el los mismos pasos sólo darle siguiente 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 hasta que se instale y bien una vez instalado el eclipse y lo abran les va a aparecer algo así lo que podemos hacer aquí es cerrar estas ventanas porque no nos van a servir cerramos eso también y está nos quedamos con estas dos este es el área de los proyectos y este es el área de donde vamos a escribir todo nuestro código bien también si queremos lo podemos poner oscuro si es que no nos gusta que esté claro yendo a windows preferencias general apariencia y aquí donde dice color no aquí arriba donde ese tema podemos ponerle el dar por ejemplo vamos a aplicar y aplicar y cerrar ya ahora lo que tenemos que hacer aquí es crear un proyecto dándole a create a java project ponemos el nombre del proyecto en este caso quiero que se llame mi primer plugin le damos a finish se crearía nuestro primer proyecto y aquí lo siguiente que haremos es importar las librerías de spygo aquí te voy a dejar una tarjeta donde vas a poder descargar te voy a enseñar cómo descargar una versión de spygo para esto vamos a darle clic derecho vamos a darle a propiedades ya va will pass a external ya y aquí elegimos la versión que queremos yo voy a elegir la 1.15.2 no puedes elegir la que quiera le damos y acá vamos a darle a aplicar aplicar y acá vamos a ir a llamar lo que hizo y aquí vamos a copiar esta dirección que te voy a dejar en la descripción la pegamos acá y le damos a aplicar voy a explicar rápido esto es un índice de todas las clases que tiene la librería de spygo esto no van a servir para desarrollar los fluidos aquí en esta y no sean en esta web de aquí van a estar todas las clases por ejemplo para cada cosa en específico en micro por ejemplo cuando el jugador abre un cofre cuando abre su inventario cuando golpea un jugador cuando camina cuando da dos pasos a la derecha puedes hacer prácticamente todo a ver un ejemplo a ver dónde es el inventario inventario event y aquí saldría por ejemplo el método get inventory lo que nos hace es obtener el inventario primario involucrado en esta transacción obtener objeto de vista en sí bueno si no lo entienden no hay problema en este momento no vamos a usar nada de esto vamos a regresar aquí pero es importante que sepan aquí van a estar todas las clases que más adelante próximos episodios vamos a usar y aquí le vamos a aplicar y aplicar y cerrar bueno lo siguiente sería una vez aquí de importar librería de spygo acá vamos a poder ver todos los las clases y métodos que tiene spygo acá no vamos a tocar nada y aquí adentro de src vamos a elegir derecho new project no 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 perdón new new package vamos a crear un paquete y bueno aquí les voy a explicar una convención a ver déjenme escribir esto aquí se le llama una convención a ver imaginemos que tengo una página web que se llame milco.com por ejemplo y esto vendría a ser lo primero con punto mil se escribiría así pongamos un ejemplo que mi dominio de la página no acabe en com en punto net por las dos de aquí net o de g y aquí al final ponemos lo que estamos desarrollando en este caso es un blogging a todo esto que le da una convención una convención día y las convenciones que están hechas para usarse o sea no quiero decir que sea obligatorio usar esto pero es lo correcto la mayoría de desarrolladores lo usan así a ver lo voy a dejar en un ereje no lo voy a poner con le damos en finis y aquí adentro de este paquete vamos a darle nuevo y vamos a crear una clase la clase se va a llamar main a ver déjenme explicarles rápido un min es la clase donde va a arrancar un programa en ya un imagínense que tenemos un plugin y dentro del plugin tenemos diez clases nueve de esas clases sólo hay puro códigos y métodos ahí y en la clase restante se llama main en esa clase main pongamos un ejemplo que sólo hay algunas pocas líneas de código y esas pocas líneas de código van a hacer que arranque nuestro programa es una clase importantísima que todo programa en java debe tener le damos en finis y se crearía nuestra clase aquí bien lo siguiente queremos es heredar todos todos los métodos que tiene el pago de aquí porque ahorita solamente está importado pero más no lo estamos utilizando y para poder usarlo vamos a poner el término extensos y extensos y vamos a escribir java blue ok lo que estamos haciendo aquí es heredar todos los métodos de la clase de la librería de fallo nos está saliendo este punto rojo porque la librería sólo está importada a nuestro proyecto pero no está importada en esta clase lo que vamos a hacer para importarla es darle clic al punto y vamos a darle import ya va fluido de caso de importar si queremos hacerlo una forma más rápida podemos hacerlo así damos clic al final y ponemos control barra espaciador y se va a importar automáticamente bien aquí adentro a ver voy a escribir esto y seguía les explico en el lugar ahora acá abajo un link voy un 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 ya a ver déjenme explicarles overwrite significa se pone más que nada por la documentación para documentar algo si lo borro no debería salir ningún error nada pero lo pongo para que por lo que le digo por la documentación ya un enable es un método cada vez que vean que escribo algo con entre paréntesis aquí va a significar que es un método este método va a arrancarse o sea todo este fragmento de aquí que está dentro de estos corchetes va a arrancarse cada vez que nosotros iniciamos el servidor cada vez que abrimos la consola y en la consola se cargan todos los plugins y ahí se va a ejecutar todas estas líneas de código y esta línea de código en cambio on disable se va a ejecutar cada vez que nosotros pongamos barra stop en el servidor se van a pagar todos nuestros plugins y todas estas líneas de código de aquí este fragmento se van a ejecutar espero estarme explicando bien pero bueno tienen que saber que en el on disable si es que por ejemplo le damos a nuestra consola la equis de frente sin darle stop no se va a ejecutar estas líneas de código esto solamente se va a ejecutar cuando le demos stop cuando lo cerremos manualmente ya bueno y no les quiero complicar mucho en este primer episodio para que no no se desanimen en los plugins así que solamente en este episodio les voy a enseñar a imprimir un mensaje de que nuestro plugin está funcionando y nuestro plugin se está parando para imprimir un mensaje en java en consola vamos a usar este comando system este línea de código perdón punto out punto print ln entre paréntesis vamos a poner corte vamos a poner comillas adentro y punto y coma al final es importante poner un punto y coma al final de cada línea de código en java si se les hace un poco difícil aprenderse esta línea de código lo pueden abreviar escribiendo ese control barra espaciadora y se escribe todo el código automáticamente pero es importante que tenga las comillas aquí adentro ya adentro de este de este código en la comida vamos a escribir y mi primer plugin está un y para apagarlo vamos a poner un mensaje parecido son mi primer plugin está siendo desactivado a ver este es un plugin simple que el único que hace es imprimir mensajes en pantalla como les repito lo único que quiero lo que no quiero hacer es que se aburran rápido y que no les guste todo eso de fluir así que voy a enseñarle poco a poco en cada episodio es importante que esto esté bien escrito con dice y volvón en eebol public hoy ya que esto es sensible mayúsculas y minúsculas si es que no te funciona el programa el plugin en este caso es porque te ha saltado una mayúscula una minúscula es muy importante que los corchetes punto y comas todo esté bien bien lo que nos faltaría para hacer funcionar este plugin es darle aquí vamos a crear un archivo y ml donde van a estar todas las propiedades de su plugin la versión el nombre el autor la clase donde va a arrancar y eso vamos a darle aquí donde dice mi primer plugin vamos a darle new file de aquí vamos a escribir plugin.iml es importante que sea así plugin.iml y le damos finish a ver a mí se me abre este el notepad ya que yo lo tengo predeterminado así y seguramente se te abrirá el blog de notas y ya aquí dentro vamos a escribir primero versión la versión de nuestro plugin puede ser 1.0 0.1 como te guste en este caso ponerle 1.0 aquí abajo el nombre de nuestro plugin voy a ponerle mi primer plugin aquí abajo vamos a poner main y aquí vamos a poner el paquete en donde está en este caso es el que hemos creado aquí pondríamos con en mi caso a poner con un punto mil conjunto plugin punto la clase en donde está el que el programa que hace arrancar nuestro plugin la clase que se arrancar nuestro plugin y esto si lo dejamos así ya podríamos arrancar nuestra plugin porque sólo estos tres estas tres propiedades son las necesarias pero podemos aumentar otras más como el autor mi nombre en mi canal mi canal descripción voy a poner mi primer plugin y ya lo que queda es guardarlo cerramos esto y ya estaría con esto podríamos arrancar nuestro primer plugin ahora se preguntarán cómo tener el punto y art para poder meterlo a nuestro server es fácil darle clic aquí derecho darle exportar elegir java hard file ponerle en el next asegurarnos de que estas tres casillas estén marcadas darle un lugar de a donde queremos que se que se guarde en este caso quiero que se guarden directamente la carpeta fluidos de mi servidor y vamos a ponerle un nombre lo voy a dejar en mi primer plugin guardar y ya le podemos dar a finis le damos ok a ver no no se preocupe por esto esto no es ningún error bueno si es un error pero este es un archivo de prueba nada más así que por ahora no nos preocupamos por esto y le damos a finis y eso y aquí a ver voy a buscar louis y aquí estaría mi primer plugin a ver lo que tenemos que hacer es darle a iniciar un servidor para asegurarnos de que no nos aparezca todo esto que hemos programado pero vamos a esperar y enseguida vuelvo y bueno chicos como podrían ver aquí estaría saldría mi primer plugin y nablin y inversión 1.0 el nombre que le hemos puesto en el iml y la versión que le hemos puesto en el iml y abajo de la línea que hemos programado mi primer plugin está funcionando lo que hemos hecho en el eclipse y a ver vamos a entrar al servidor para enseñar que si pongo barra plugins saldría aquí está mi primer plugin y si ponemos barra gel primer plugin no tendría que salir nada ya que aún no programamos esto en posteriores episodios les estaré enseñando y ahora chicos si queremos que se ejecute esta línea la de mi plugin está siendo desactivado lo único que tendremos que hacer como le dije es poner esto y aquí saldría en disabling mi primer plugin versión 1.0 y primero está siendo desactivado bueno chicos me tocaría todo por este vídeo en posteriores vídeos mi idea es explicarle de lo básico lo más avanzado y que al final ustedes puedan crear sus propios minijuegos o lo que ustedes imaginen ya que para sí que tienen toda la documentación en principio esto sea estar aquí pueden crear todo lo que ustedes le venga la mente en micro solo solo basta saber manejar todo esto y mi idea es que ustedes al final de toda esta serie terminen sabiendo todo eso y bueno chicos si es que le gusta este contenido espero que le den like y suscriban y así me apoyarían bastante y bueno nos vemos en el próximo vídeo